Este próximo jueves 5 de febrero Bogotá vivirá la edición número 15 del día sin carro que por primera vez restringirá la circulación de unas 400 mil motocicletas. La jornada irá desde las 5 de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche. Adicionalmente por la carrera aceptiva no podrán circular buses tradicionales sino los del CIPT, híbridos y taxis. Se estima que en total 1 millón 700 mil vehículos saldrán de circulación. Los conductores que violen estas normas serán sancionados con multas de 322 mil pesos y la inmovilización de su vehículo. La jornada busca bajar la contaminación y estimular el uso de medios como la bicicleta.